Entendemos el Centro de Estudiantes es un espacio compartido y es un espacio de construcción de todos los estudiantes de la Facultad de Ciencias Humanas. Entonces, en eso somos un espacio abierto a todas las propuestas, a todas las necesidades que surjan, que también son nuestras, digamos, porque también somos estudiantes y que los demás se sientan parte porque es un espacio y es también, digamos, su casa para poder promover cualquier cosa que quieran hacer o que quieran discutir dentro de la Facultad y dentro de la Universidad. Me parece súper importante eso. Nos mencionaba recién estas problemáticas actuales que tienen que ver con la realidad del país. ¿Mediante qué actividades o qué acciones concretas podrían estar abordando estas cuestiones? Lo que se piensa es, bueno, conformar grupos de trabajo y que después, y que son, bueno, son espacios abiertos de que se puedan, que esos grupos de trabajo puedan estar generando actividades respecto a eso. No hay, a lo mejor, nada puntual que se baje del Centro de Estudiantes, sino que la realidad es que surjan, como vos dijiste, son temáticas que nos abarcan a todo y, bueno, que también las actividades o las soluciones a eso, o algunos proyectos también puedan surgir en conjunto. Uno viene siempre trabajando, es una gran responsabilidad que conlleva, pero el trabajo, bueno, es en conjunto y tengo todo un equipo atrás que, bueno, que está todos los días también trabajando en pos de mejorar la Facultad.